Es tan grande tu amor Siempre sabes consolar mis heridas, mi pena Con el candor de sueños te doy cada momento mi canto de amor Ave, Ave María Santa mujer de mi fe, quiero saber dónde estás Ave, Ave María La luz en tu ser ilumina mi caminar Ave, Ave María Sin ti en mi vida no sé vivir igual Mis manos te quieren tocar Mis ojos te quieren mirar Ave, Ave María Hazme sentir tu amor ¿Dónde curar mi dolor? ¿Cómo podrás entender que mi alma se secó al no tener tu querer? En ti puedo confiar, me has entregado tu amar Con el candor de sueños te doy cada momento mi canto de amor Ave, Ave María Santa mujer de mi fe, quiero saber dónde estás Ave, Ave María Ave, Ave María La luz en tu ser ilumina mi caminar Ave, Ave María Ave María Sin ti en mi vida no sé vivir igual Sin ti en mi vida no sé vivir igual Mis manos te quieren tocar Mis manos te quieren tocar Mis ojos te quieren mirar Mis ojos te quieren mirar Ave, Ave María Ave María Hazme sentir tu amor Ave, Ave María Ave María Hazme sentir tu amor Gracias. 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 Hacia atrás, aquella fuerza que me daba, y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós. Te estoy buscando en mi soñar, solo tu sombra se quedará, quiero sentirte junto a mí, que estás tan lejos de aquí. Te quiero mi amor, como la luz en soledad, donde el silencio no se va, así trajiste tu amor, y tu mirada nos unió, siempre mirando hacia atrás, aquella fuerza que me daba, y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós. Te quiero mi amor, como la luz en soledad, donde el silencio no se va, así trajiste tu amor, Y tu mirada nos unió, siempre mirando hacia atrás, aquella fuerza que me dabas, y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós. Te quiero mi amor, como la luz en soledad, donde el silencio no se va, así trajiste tu amor. Te quiero mi amor, como la luz en soledad, donde el silencio no se va, así trajiste tu amor. Te quiero mi amor, como la luz y soledad, donde el silencio no se va, así trajiste tu amor. Te quiero mi amor, como la luz y soledad, donde el silencio no se va, así trajiste tu amor. Amoré, fantastico, ik voel me heel verliefd en blij. Amoré, fantastico, zolang de lieve bij me blijft. Je bent een echte macho, je houdt van romantiek, zelfbewust dynamisch, maar ook een hartedief. Ik wil eens met je praten, wat ik van je wil, geen verloren woorden, maar met hart en ziel. Amoré, fantastico, zo stel ik mij de liefde voor, al mijn dromen, romantico, elke kus maakt heerlijk zoet. Ja, ja, amoré, fantastico, ik voel me heel verliefd en blij. Amoré, fantastico, zolang de lieve bij me blijft. Zo zuit als als je ogen kan de liefde zijn, we drinken een cappuccino of een glaasje wijn. Ik laat me weer verleiden als ik bij je ben, ik voel me zo gelukkig, blij dat ik je ken. Amoré, fantastico, zo stel ik mij de liefde voor, al mijn dromen, romantico, elke kus maakt heerlijk zoet. Ja, ja, amoré, fantastico, ik voel me heel verliefd en blij. Amoré, fantastico, zolang de liefde bij me blijft. Amoré, fantastico, zo stel ik mij de liefde voor, al mijn dromen, romantico. Amoré, fantastico, elke kus maakt heerlijk zoet. Ja, ja, amoré, fantastico, ik voel me heel verliefd en blij. Amoré, fantastico, zolang de liefde bij me blijft. Amoré, fantastico, zolang de liefde bij me blijft. Amoré, fantastico. Amoré, fantastico. Amoré, fantastico. Gracias. 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 Amor perdido... Si como dicen... Que es cierto que vives... Dichosa sin mí... Sigue dichosa... Quis otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego, no más en la apuesta yo puse y perdí Fue un juego y lo perdí, esa es mi suerte Fuego porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte Que más pueda decirte un drogador Sigue tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor A los contrarios Juntos contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive la voz Que viva el amor Se en casa te he bruciado La culpa es tuya Se en casa te he bruciado La culpa es tuya Se vado carcerado La culpa es tuya E se sto contestando La culpa es tuya Riggio, se vuoi un po' d'amore Non litighiamo più La gelosia La gelosia La gelosia La gelosia Mi falta el sí La gelosia La gelosia La gelosia Mi fa morir Se no ti faccio uscire La culpa es tuya Se no ti faccio mai La culpa es tuya La culpa es tuya La culpa es tuya Se no ti chiamo amore La culpa es tuya Se ti combino guai La culpa es tuya E se sto contestando La gelosia Mi fa morir La gelosia La gelosia La gelosia La gelosia La gelosia Mi fa imbazzire La gelosia La gelosia La gelosia ¡Suscríbete al canal!